Muy buenas noches, estamos en vivo, en directo, 22 horas, 30 minutos y 16 segundos. Se nos va noviembre, último domingo de noviembre. Para que vean. Y entramos al último mes del año. Marco, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué lo dirías? Voy a venir con Bermuda el próximo... ¿Te parece, no? Está muy bien, muy cacho. Calor. Muy de verano y todo aquello. Vamos a empezar con unos pequeños saluditos, muy cortitos. Primero quiero saludar a una Ismael Tapia, rey de Olmue. Un gran saludo, seguido nuestro, pero así de eso, así que ya... Una hora de soparar. El día domingo a las 10 de la noche se acuesta a mirar el programa. Muy bien. Hermoso Olmue. No se vaya a quedar dormido. La idea es que no. Depende de nosotros que no se quede dormido. Es verdad. Va a depender de nosotros. Después quiero saludar a mi primer sobrino nieto. Wow. Hijo de mi sobrina y ahijada, Alexander. Nació y hoy fue su Brit, que es la circuncisión, que es un rito judío muy importante, Max Sender. Para él, un abrazo grande. La hermana de Pomponia, usted cumpleaños de mañana. Y yo luzco esto, que me han preguntado qué significa, y esto es por los secuestrados. Yo voy a decir una cosa muy cortita. Se han producido ya tres intercambios de secuestrados por prisioneros palestinos y ha habido una tregua y además ha entrado ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Hay que valorar la vida. Ojalá que esta tregua sea definitiva y que se termine esta guerra absolutamente innecesaria. Y que todos los secuestrados, todos, absolutamente todos, incluidos los diez niños que se le han perdido jamás. Hay diez niños perdidos que no saben dónde están. Y la chilena mía, si bien, puedan volver a sus casas. Es lo que todo el mundo está esperando. Y que haya de una vez por todas una paz y que sea dura. Señores, comenzamos este círculo central con tanto que contarles. Mire, queda una fecha para que termine el torneo. Dos. Dos. Seis punteando. Dos. Dos fechas para que termine el torneo. Colo Colo se metió en la pelea. Puede haber un triple empate incluso. Puede haber. Hay dos puntos de ventaja que tiene Cobresal y Colo Colo alcanzó a O'Higgins. Ah, a Guachipato. A Guachipato. ¿Qué te pasa? Que empató con O'Higgins. Cobresal, Guachipato. O Guachipato empató con Lacato. Con Lacato. Cobresal. Ya, me voy. Sí, corté. Cristian, ponte acá. Presenta los populares tú porque yo hoy día ando perdido. Sigue nomás. ¿Qué más tenemos? Vamos a hablar del final del campeonato. Vamos a hablar del futuro de Quintero en Colo Colo. Se queda Bono Quintero en caso de que no siga Quinteros. ¿Quién va a ser el siguiente entrenador de Colo Colo? El peor arranque en la historia. El peor arranque fue el de Mauricio. Perdóname. Ya, pero hablemos en serio. El peor arranque. Ya. No, ya, perdón. Ya, partamos. Partamos. Bueno. Y tenemos el peor arranque en la historia de la selección chilena, como decía Quintero. Sí, disculpa, Cristian. No te enojí, no te enojí. No, es que uno trata de crear un salvavilla, pero si lo vamos a chacuerear todo el rato, me avisan. No, es que eso no tan... Fue tan ad hoc, fue tan ad hoc el tema del peor arranque. Era inevitable, ya, pero no. Cambiamos el genio. Estamos bien, estamos bien. Lo que pasa es que el fútbol chileno da para este tipo de discusiones, da para este tipo de peleas. Porque además no sabemos quién va a ser el próximo técnico de la selección. A mi espalda está Ricardo Gareca. Ahora, ¿qué pasa con Gareca? Ya le vamos a contar. Habló Pellegrini. De todo esto, hablamos hoy en Círculo Central. Ya empieza. Círculo Central es presentado por Colchones Sleepwell. ¿Y tú, duermes bien? La próxima semana, la U enfrenta a Cobresal. ¿Será la U capaz de darle una mano a Colo Colo en la pelea por el título? Alternativa A sí, alternativa B no. Usted participe con el hashtag, quiero ganar con el hashtag Círculo Central. ¿Por qué juega la U con Cobresal? En el Salvador, juega también. En el Salvador. Y si la U le gana a Cobresal, se le abre todo a Colo Colo. Sí, claro. Si le roba puntos. Si le roba puntos, revisemos la tabla. Tenemos la tabla de posiciones para entender un poquito además el cuadro. Porque Cobresal tiene dos puntos de ventaja sobre Colo Colo y Guachipato. Eso es muy importante. Hoy, Colo Colo alcanzó a Guachipato. Y por diferencia de goles, Colo Colo está segundo. Y como decía Mauricio, si hay tres equipos con el mismo puntaje en la última fecha, se juega una final entre los dos primeros. Es decir, los dos que tengan mejor diferencia de goles. Colo Colo está en fase de grupo de Copa Libertadores en este momento, que era uno de los objetivos prioritarios. Evidentemente, el primero es ser campeón. Lo otro es meterse en fase de grupo. Ahora, futbolísticamente, la U tiene poco para hacerle daño a Cobresal. Porque mucha gente de la Universidad de Chile, después de ganarle a la Cato, en un partido espantoso de los dirigidos de Núñez, empezaron a hablar durante toda la semana por las Copas Internacionales. Yo creo que la gente de la U tiene que ir piano a piano, por favor. Ganan un partido y ya creen que tienen derecho a llegar a Libertadores. Jugaron pésimo al fin de semana. No, Joaquipo, el oficio de Fernando Díaz, técnico preferido de Mauricio, bueno, lo demostró, ¿verdad? Lo dejaron nuevamente a laver el camino. Entonces, ir a El Salvador, Universidad de Chile, va con pocas pretensiones. Digamos, desde un punto de vista objetivo. No te digo que no pueda ganar o sacar los empates. El tema tiene que ver, yo creo, con el contexto del final del campeonato. Absolutamente. Porque Cobresal, de los últimos seis, es un equipo que venía derechísimo y que es el único que todavía depende de sí mismo. Ha sacado dos puntos. Ha sacado, de los últimos seis, ha sacado uno. Uno apenas. El empate de ayer. Porque había perdido Conauda. Y perdió el invicto Conauda. Claro, uno de los últimos seis. Entonces, es el único equipo que depende de sí mismo. Si Cobresal gana sus dos partidos, sale campeón. Ahora, mirando la tabla, la diferencia de goles de Cobresal y Colo Colo es exactamente la misma. Sí, y de Colo Colo con Hachiver son apenas dos goles. Dos goles y con Cobresal. O sea, que ahí está... Es bien cerradito. Está muy cerrado la final del campeonato. Ahora, en rigor, claro. En rigor, como decimos, Cobresal, el único que depende de ser campeón. Si gana sus dos partidos, sale campeón. Hay una cuestión clara. Yo creo, y lo dijimos hace un par de... ¿Te acuerdas hace dos o tres capítulos? Hicimos una encuesta con respecto de este envión que tiene Colo Colo. Sí. Colo Colo ha ganado tres partidos consecutivos. Un registro que no tenía durante todo el torneo. Nunca había ganado tres partidos al hilo. Entonces, claro, Colo Colo tiene una repetida muy importante, muy épica. Muy de acuerdo desde atrás, Picalín, y todo ese relato que instaló Colo Colo hace mucho tiempo. Pero yo invertiría la pregunta en atención al plantel que tiene Colo Colo. A la cantidad de jugadores que tienen recorrido internacional, que son seleccionados. Uruguayos tiene dos, por lo menos. Saldivia jugó los Panamericanos con la camiseta celeste. No era para haber cerrado el campeonato hace cinco fechas, muchachos. ¿No creen ustedes que Colo Colo ni siquiera depende de sí mismo? Pero, Marco, ¿qué sacamos con especulación? No es especular cosas que no son reales. No es especular, pues Mauricio. Pregúntate por qué un equipo que tiene al arquero de la selección chilena... Marco, Marco, mi opinión es que Colo Colo no merece ser campeón. No, yo te digo por qué Colo Colo está tan angustiado en atención al plantel que tiene. Pero son discusiones distintas. Son discusiones distintas porque no siempre ganan los equipos que tienen mejores, con mejores nombres, más que mejores jugadores. No siempre ganan. Si no, saldrían campeones siempre los mismos equipos en todos lados. Cristian, lo que pasa es que no estamos hablando de que, mira, este jugador es toda la selección hace 20 años. Estoy de acuerdo que Colo Colo tiene lejos mejor plantel de fútbol chileno. No, no, para mi gusto lo tiene lejos. Los dos rivales naturales de Colo Colo... Lo que dice Mauricio en el fondo, y estoy de acuerdo con él, es que no podemos hacer fútbol ficción, digamos. No podemos comentar lo que no pasó, lo que habría pasado sí. Pero es que hay un efecto, hay un efecto, muchachos. O sea, cuando tú no le sacas rendimiento a jugadores que se supone que son jerárquicamente superiores al de tus rivales, el problema del entrenador, el problema del juego colectivo. O sea, se ha llegado que yo quiero apuntar. Hoy día Colo Colo jugó. Yo creo que hay muchos de los intérpretes en la cancha. Hoy día Colo Colo jugó un partido muy malo. Pero ¿sabes qué? A mí me preocupa lo de Cobresal. Me preocupa lo de Cobresal porque Cobresal tenía todo para ser campeón. Cobresal debería ya ser campeón. Si hubiera ganado los dos partidos, que no ganó en estas fechas, ya estaría celebrando el título. Sí, pero eso ha sido un mazazo entre medio, acuérdate. Déjame... El 6-0. Sí, pero yo a lo que voy a lo siguiente. Estamos discutiendo por el técnico de la selección y con estas cosas se nos cae Huerta. Depende, depende. Depende porque si uno piensa que siempre el entrenador que sale campeón tiene que ser el técnico de la selección, se caería. Pero eso es ultra relativo en Chile y en todos lados. Ultra relativo. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo... No siempre es que sale campeón de... O sea, Carlos Bianchi no dirigió nunca la selección argentina. Está bien, pero en la situación en la que estamos... Fue campeón con Boca, lo ganó todo. Bueno, ya vamos a entrar a analizar lo que ha sido el poder de arranque en la historia de clasificatoria de la selección chilena. Pero en la situación en la que estamos necesitamos técnicos cerradores, no técnicos que... Estoy de acuerdo. ...tengan un buen desempeño y se nos caigan en los últimos dos partidos. Lo lamento por Gustavo Huerta porque a mí me encanta, pero algo le ha pasado. Tiene un plantel así, un plantel así, cortísimo. Debe tener 13 o 14 jugadores titulares. Es decir, reemplazo cuando se lesiona el titular, tener rápidamente un cambio y decir este cabro que viene de la banca me va a servir tanto como el titular. No tiene más que eso. Por eso te digo que es muy importante analizar el plantel. ¿Por qué Colo Colo llega a esta instancia tan emocionante? Pero perdió con Audax de local. Yo te digo una cosa, no quiero menospreciar a Audax. Si los equipos pierden, o sea, esto es fútbol, los equipos pierden de manera inesperada. Esto es fútbol. Yo creo que es importante destacar que la campaña de Huerta es muy buena independiente de que sea campeón o no. Me parece que es muy buena. Obviamente es distinto ganar que perder, no es lo mismo. Y obviamente es distinto terminar el campeonato dando una vuelta olímpica que no dándola. Estamos de acuerdo. Eso es una cosa. Otra es su campaña es muy buena. A propósito de lo que dice Marco, es muy buena. Con los jugadores que tiene, está peleando el título. Absolutamente. Es muy buena la campaña. La Huachipato es muy buena. Nosotros somos muy especiales porque a Huachipato no lo nombramos nunca. Y nosotros en Huachipato está ahí. O sea, Huachipato también puede ser campeón. Y ha estado ahí todo el año. Ya ha estado ahí todo el año. No es casualidad, o sea, no es que al final, claro, le faltó, con la Católica le faltó, le faltó la semana pasada también. Pero ojo que cuando Guachipato perdió a algunos jugadores, porque se fueron algunos jugadores, se fue a Altamirano, en su momento se fue, el técnico de Guachipato, Gonzalo Álvarez, se lamentó muchísimo menos que a otros entrenadores cuando se le van jugadores. Así es. ¿Tú te refieres a Quintero? ¿A Quintero? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, perró y siguió para adelante nomás, y no lo tenemos, no lo tenemos, sigamos jugando, sigamos jugando, y se quejó bastante menos. ¿Con quién juegan los equipos que disputan el título de las últimas dos fechas? A ver, la U, Pobresal juega de local con la U, y termina de visita con la Unión, ese partido es el más fácil. No. La Unión no le gana ni... No, no le ganaba nadie. Ojo que la Unión juega con dos de los tres involucrados en la pelea. Absolutamente, el AUX también le pasó lo mismo. Guachipato juega con Yublense de visita, y termina como local con Audax. Y Colo Colo juega con la Unión... Tres puntos seguros. Para la Unión. Para la Colo Colo. Y después juega con Curicó que descendió. Acaba de descender Curicó, terminó el partido. A propós, descendieron Curicó y Magallanes. Empataron un partido vibrante. No, ganó Magallanes al final. ¿A 4-3? Sí, me parece que quedó 4-3. Pero ganó Copiapó y con eso se acabó el tema. Ivo Basay salvó a Copiapó y lo... Pero lejos último, ¿eh? Sí. Lejos. Ivo Basay para mí es... Ojo, Copiapó y Yublense empataron a uno. Ganó Magallanes 4-3. Matemáticamente, desciende solo Curicó. Hasta ahora. Claro. Tiene todavía una pasabilidad. Y una chance todavía chiquitita. Matemática de salvarse Magallanes. El tema de Ivo Basay, lamentablemente, Ivo Basay está en este momento asociado con un equipo que pelea el descenso. Pero a mí yo lo tengo dentro de los técnicos como alternativa. Si es que quieren elegir un técnico nacional. ¿Para la selección? Sí. ¿A quién? A Ivo. Pero después. Veámoslo en el segundo bloque, en el tercer bloque. Está bien. Oye, bueno, el tema es para seguir ahondando en esto. ¿A ustedes les parece que eso es una discusión absolutamente inoficiosa, analizar los planteles de los tres equipos? No, no es inoficiosa. Lo que te digo yo es que no conduce al final una cosa en la potencialidad de los equipos, que estoy de acuerdo. Pero bajo ese prisma tendrían que salir siempre campeones los mismos. Y no siempre salen campeones. Pero si habitualmente salen los mismos. Pero habitualmente, no siempre. No, por supuesto. El Leicester sale campeón en Inglaterra en algún minuto y nadie lo esperaba. Pero en general salen los mejores campeones. En Chile también, en general salen los mejores planteles. Es muy raro que no salga el mejor plantel. Es muy raro. Ha pasado. En los torneos cortos ha pasado mucho más. Pero en los torneos largos, en general, en gran mayoría, sale el mejor plantel. Y a propósito de esto, si con los... Esta sería una excepción y estoy de acuerdo. A propósito de esto, si Colo Colo no sale campeón, teniendo supuestamente el mejor plantel de los tres. No supuestamente. O sea, de los tres tiene lejos el mejor plantel. De los tres que están en la pelea, yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Que tiene el mejor plantel. Otra cosa es cómo juega. Yo digo que tiene un tremendo plantel. Puede parar dos equipos en la cancha sin mejor plantel de Chile. Se notó hoy día los cambios. O sea, pulsaron al cabro Gutiérrez o paso, venga. Sacaron a volado, venga. O sea, yo te digo, es una cuestión... El problema con Colo, yo insisto, el problema lo tiene el entrenador. Para mí, lo tiene el entrenador. Porque el entrenador tiene que presentarse a explicar la mala campaña que tuvo a nivel internacional. Sé que yo sacaba la cuenta. ¿Y qué pasa si Quintero sale campeón? Para mí, la misma lectura, Mauricio. La misma lectura. Que la gente Colo Colo, por favor, dé una explicación futbolística. Tiene a cinco extranjeros en la banca. Uno está afuera de toda discusión. No te me anticipes porque de eso vamos a hablar en el próximo bloque. Justamente el futuro de Quintero en Colo Colo lo vamos a analizar en el próximo bloque en el Círculo Central. Porque ya somos miles de personas las que estamos disfrutando del mejor descanso, con la mejor tecnología y a un precio muy adecuado y conveniente para todos. Búsquelo en los sitios de las principales tiendas retail del país. Y aproveche ahora descuentos especiales. No dejes de descansar. Todo esto también lo encuentras en sleepwell.cl Yo te pregunto, ¿y tú duermes bien? Amo despertar bien y sentirme radiante cada mañana. Y es que elegí el mejor colchón. Disfruto la libertad de movimiento. Me encanta su diseño y la sensación de suavidad de su tela acolchada. Y es que ahora siento una nueva experiencia al dormir. Desde que cambié a Sleepwell, realmente comprobé que se puede dormir bien. Y al fin tengo un colchón premium sin pagar de más. Siempre soñé con algo así y cada noche es especial. Y tú, ¿duermes bien? Sleepwell, ahora en Chile. Mejores remates, víboras y boleros. Este 3 de diciembre de las 11.30, los mejores exponentes del pádel se tomarán las pantallas del CEO para deleitarnos con sus mejores remates, víboras y boleas. El máster de la liga pádel se traslada a Concepción y llega al canal de todos los deportes para mostraros lo mejor del pádel que día a día suma adeptos y que sueña con ser olímpico. 80 parejas, 30 de damas, 50 de varones animarán el evento que luego de 92 partidos tendrá a sus nuevos campeones y campeonas. Ya sabes, no te lo pierdas. Este 3 de diciembre desde la región del Bío Bío a partir de las 11.30 por CDO+. CDO y CDO Plus. Pídelo a tu cable operador. Recuerden nuestra encuesta. La próxima semana la UFN está cobresal. Le dará una mano a Colo Polo en la pelea por el título. Alternativa A sí, alternativa B no. Ahora sí vamos a seguir con esta conversación que teníamos a propósito de Gustavo Quintero. ¿Cuáles son las explicaciones que según tú debe dar la dirigencia de Colo Polo y Quintero? Para mí es un año, un muy mal año Colo Polo. Pero, insisto, terminar el campeonato faltando dos fechas y sin tener la certeza de ser campeón con el plantel que tiene, para mí es un indicio de que el técnico no ha sabido apretar bien las teclas, no ha sabido conformar un plantel. No hay excusas. No, es que estuvimos muy pendientes de Copa Libertadores. Mentira, te fuiste en la primera fase. No, es que nos metimos en Sudamericana y avanzamos. Mentira, te fuiste en la primera fase. Terminaste goleado por un equipo que terminó hace cinco fechas el famoso América de Minas Gerais que eliminó a Colo Polo, se fue del Brasil de Irado. Perdió la categoría. No, es que en Copa Chile, no, no hay excusa para Colo Polo. Y no hay excusa cuando uno empieza a leer la lista. Pousat, Reserva, Castillo, nadie sabe qué es. Del, Ramiro, en la banca. Lescano, nadie sabe de quién. De Los Santos, lesionado, ni siquiera fue inscrito para el segundo semestre. Le cedió el cupo. Se está lesionado. Por eso te digo. Pero cuántos jugadores rotos han llegado a Colo Polo. Esa es una buena pregunta. Es que es un buen análisis que si lo seguimos en el tiempo es muy bueno. Bueno, se ha dicho Ramiro González. Exacto, si lo vemos en el tiempo es muy bueno. Y Pablo Parra, lo traen de México, desde febrero que no jugaba, juega un partido, se lesiona tres. De eso se tiene que hacer cargo también este Colo Colo y este cuerpo técnico. Entonces van a salvar el año ganando un torneo que tendrían que haberlo ganado hace muchas fechas. Y eso les puede, entre comillas, salvar el año. Están desesperados porque necesitan meterse en la fase del grupo de Copa Libertadores, porque te garantizan tres millones de dólares, para poder paliar todos estos malos negocios y estas malas decisiones. ¿Cuánto creen ustedes que les sale este costo a Colo Colo con jugadores que ni siquiera van a la banca? ¿Tú creen que a Castillo le pagan dos chauchas? Castillo son los jugadores más caros que tienen, el colombiano. ¿Cuánto ha jugado? ¿Cuánto ha sido el aporte? ¿Quién aprobó la contratación de jugadores así, en Colo Colo? Da lo mismo, en total el patrimonio no es de ellos. Eso es. ¿Cómo que no? Es de los socios. Bueno, pero el Quintero no gasta uno. Sí, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con muchas cosas, no completamente. Lo único que no estoy de acuerdo es como pensar que los equipos tienen que ganar porque sí no van. O sea, porque son grandes entonces tienen que ganar y porque tienen plantel van a ganar siempre. Hay muchos grandes planteles que no ganan. Eso es parte del fútbol. Es que lo demás estoy de acuerdo viendo a lo largo del tiempo. Pero no estoy diciendo eso. Entonces es decir que Colo Colo si no sale campeón, ni siquiera saliendo campeón a regla del año, porque internacionalmente lo fue mal, y estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que hay cosas que hay que ver desde más atrás, incluso con Colo Colo siendo campeón. Que es por qué llegan algunos jugadores a Colo Colo. Por qué llegan algunos jugadores a Colo Colo que no tienen ni el currículum, ni la condición física, ni la condición médica, y cuando llegan y es profecía autocumplida. Es que no va a jugar, no va a jugar, no va a jugar. Llegan y no juegan. O sea, al final juegan más o menos los que uno sabe que van a jugar. Eso en términos de refuerzo y en términos de cantera. Entonces, ahí me parece que hay un... Bueno, ¿y cuál es tu hipótesis de eso? Yo creo que en Colo Colo han llegado muchos jugadores que no tenían, insisto, y ahí no sé si tendrá que ver con representaciones, si tendrá que ver con influencia de los representantes, si tendrá que ver con Quintero, si tendrá que ver con... Por eso te pregunto, ¿cuál es tu hipótesis? Yo creo que hay mucha representación en el fútbol chileno, Colo Colo es un ejemplo de eso, muy metidos representantes, los representantes, y de pronto hay prioridades con algunos representantes que hacen que lleguen algunos futbolistas que no deberían haber llegado ni a Colo Colo ni a otros equipos. Cuando nosotros hablamos, Cristian Marcos, de muchos representantes metidos en el fútbol chileno, ¿quiere decir que está permeado por coimas el fútbol chileno? No sé si coimas, pero eso hay que demostrarlo, eso no hay que... Está bien, pero uno puede inferir que hay algo extraño. Yo creo que hay equipos que enfocan o enfatizan sus contrataciones con algunos representantes en particular. Entonces, hoy por hoy, tú no sabes si lo que necesitan es un jugador de determinadas características, sino que depende quién te represente y dónde puedes jugar. Más de 20 jugadores de Feliceis han pasado por el Colo Colo. Y pasa con otros representantes, por ejemplo, uno sabe que los jugadores representados por Sergio Morales saben dónde pueden jugar y dónde no pueden jugar. Los representados por Feliceis, dónde van a jugar y no jugar. Los representados por Bracken, dónde van a jugar y dónde no van a jugar. ¿Y por qué se sabe eso? Porque tienen triangulaciones los equipos. Los jugadores de Coquimbo pasan al Autac, del Autac pasaban a Coquimbo. Eso pasó un montón de veces. Feliceis no trabaja con un Unión Española, un Unión Española tiene la puerta cerrada. Entonces, sabes que ahí no van a jugar. Que Feliceis tiene jugadores en la Serena, tiene jugadores en la Católica, y muchos en lo que pasa es que la Oigua Chipato es una cuestión fraternal, digamos, ¿no? O sea, hoy por hoy tú sabes dónde van a jugar los jugadores, no por sus características de juego. Y eso a mí me parece muy grave. El tema de los representantes y algunos entrenadores es más viejo que el hilo negro. Lo que pasa es que ahora se perdió el pudor. Se perdió el pudor y el mejor ejemplo es el que acaba de colocar Cristian. Esto de la Chile con Guachipato, o sea, es una cuestión absolutamente escandalosa. Pero eso pasa por los dueños de los clubes. Por supuesto. Más que por los entrenadores pasa por los dueños de los clubes, que son los que suponen. Yo creo que pasa más por los dueños en caso... Es que hay un tema mucho más largo. Pero en el caso de Colo Colo no creo... Yo creo que los entrenadores no deberían tener un representante. No, es verdad, tienen un abogado, con eso basta. Sí, claro. O sea, un entrenador no puede tener de representante alguien que representa jugadores. Eso no puede ser. Ya, veamos qué puede pasar en Colo Colo. ¿Seguirá Quintero a tu juicio tuyo? Yo creo que no sigue Quintero. ¿A tu juicio tuyo? No debería seguir. No sé si va a seguir. Se habla de nombres. Ya empezaron a salir nombres para reemplazar a Gustavo Quintero. Que esperamos no se vaya a... Yo por lo menos espero que no se vaya a hacer. Es un tema que viene ahora, pero es un candidato importante para la selección. Es un candidato importante. No cerrado, como se ha dicho, pero es un candidato importante. Sí. Pero no cerrado. Nosotros parecemos... No, va a sonar peyorativo lo que voy a decir, pero... ¿Lajaderos? De Guatemala, Guatepeor. Ah, ya. ¿En quién dice esto? ¿En la elección de los entrenadores? Sí, para la selección chilena, sobre todo, que estamos en una situación tan incómoda. Así que nosotros, en donde las posibilidades de clasificar al Mundial en este minuto son un 12,6%. No hay más que eso, pero lo vamos a ver después. Ya. Los candidatos... Para Colo-Colo, dices tú. Para Colo-Colo. Yo creo, mira, yo tenía hasta mediados de año el discurso de Colo-Colo era que Quintero no seguía. Que tenía una tremenda distancia, digamos, de comunicación con el gerente técnico, que es José Daniel Morón. De acuerdo a lo que yo sé, lo ningunea constantemente Quintero. O sea, no habla con él, derechamente. Yo no sé si esa información sea relevante, o sea, no relevante, sea así hasta este momento. Quintero tiene mucho poder en Colo-Colo, efectivamente. Tiene mucho poder. ¿Con quién se entiende Quintero? ¿Con Alfredo Stowin? Ni con Aníbal Mosa. Ya, pero desde la parte técnica... Con Aníbal Mosa. Con Aníbal Mosa, que es el presidente. Va directo. El que más lo sostiene es Aníbal Mosa. El que más lo sostiene es Mosa. Hablar con Stowin y Mosa es hablar con la pared. Me refiero en términos futbolísticos, ¿eh? No tiene ningún... O sea, Quintero en Colo-Colo no tiene ninguna contraparte. ¿Te das cuenta? Porque a mí me gustaría saber que en algún momento José Daniel Morón, con el aprecio que le tengo, que se empezara a legitimar ya. Porque yo veo que él ve las cosas que le pasan por arriba. Pero, Gustavo, voy a repetirse aquí. No depende ni de Morón ni de Quintero. Depende de los dirigentes y los negocios que ellos pueden hacer con los representantes. Así es simple. Así está el fútbol chileno. Estamos viviendo una mentira. Pero, a ver, pero escucha una cosa. Pero escucha una cosa. A ver, ¿entiendes? Efectivamente. ¿Entiendes cómo es el negocio, Mario? Aquí existen sociedades anónimas deportivas. Pero las sociedades anónimas deportivas que supuestamente iban a ser... ¿Te acuerdas cuando se hizo la venta de bancos y que eran capitalismo popular? Que se habló de que mucha gente iba a ser dueña de los bancos y al final terminábamos concentrados en los mismos. Y aquí pasa lo mismo. ¿Cuántos hinchas conoces tú que tienen acciones de blanco y negro? No, pues en la ley se lo hicieron como traje a la medida para estos tipos que se usaron del fútbol. Entonces resulta que hay cuatro o cinco que manejan los clubes. Y en todos los clubes pasa lo mismo. Bueno, hay clubes donde hay un solo dueño. Como en el caso de Unión Española. Como en el caso de La Serena. Como en el caso de O'Higgins. O sea, tenemos mil casos donde hay que un solo dueño. Bueno. Y el negocio no es ganar campeonato. El negocio es la triangulación de jugadores. En el caso con lo cual el Aú debiera ser ganar campeonato porque las acciones suben en la medida en que son exitosos futbolísticamente. Y generar jugadores. Pero al final del día, lo que estamos viendo acá, y lo vemos en las tranzas que hay entre Huachipato y Universidad de Chile, es un negociado de los dirigentes con los jugadores. Y eso ha llevado al fútbol chileno. Pero yo no estoy de acuerdo contigo con esa premisa, disculpa. Ah, bueno. No, pues no estoy de acuerdo contigo. Bueno, expláñate. Es que yo creo que Colo-Colo, lo que ha sostenido Colo-Colo, es que más allá, digamos, de que siempre ha estado como peleando el campeonato. Y ha sido campeón vigente y puede ser bicampeón. Eso sostiene Colo-Colo. Fíjate la crisis de la U. ¿Tú crees que a nosotros, el público de la Universidad de Chile, nos daría mucha bola si nosotros les comprobamos científicamente que Victoriano Cerda, Fernando Felicevic, Alex y Sánchez, son dueños de la U o son parte de la propiedad de la Universidad de Chile? Si la U fuera campeón y estuviera en Copa Sudamericana y ganara los torneos, les daría exactamente lo mismo. Porque esos equipos y esas instituciones, Mauricio, no solamente están hechas para lucrar, tienen que demostrar títulos a la gallada frente a la hinchada. Está bien, el problema es que los títulos pueden tapar un montón de cosas. Y ha pasado, ha pasado en el fútbol chileno, en selección y en club. Pero como no los tapa... Pero es verdad, porque es importante lo que dice Marco, estoy de acuerdo que la hinchada se va mucho por el triunfo. Entonces, si no ganan es un fracaso. Pero ojo, que aquí detrás hay una pudredumbre espantosa. Es espantosa, espantosa, que no se puede tapar. Si sale campeón se va a tapar. Es que ese es el tema, y se va a tapar por un ratito. Y pasó con el fútbol chileno. Exactamente, pasó con el fútbol chileno. Hoy día nosotros estamos sumidos, Marco, en una dictadura de los representantes y los dueños de los clubes. Y son 40 gallos que manejan esta actividad. Y la manejan a su antojo. Y ganan plata. Ganan plata. A costa del detrimento más grande que ha sufrido el fútbol chileno en su historia. Ya vamos a hablar de lo devaluado que está el fútbol chileno. Les voy a dar ejemplos de por qué está tan devaluado el fútbol chileno. Pero esto... Y al final nos quedamos en esta discusión y no analizamos los posibles nombres de los candidatos. Vamos con los nombres, vamos con los nombres. Vamos con algunos nombres que suenan en Colobolo, en caso de que nos siga Quintero. Un detalle, hace un par de semanas hubo una reunión importante. Vemos en imágenes a Eduardo Domínguez, técnico de estudiantes de La Plata. Que es uno de los nombres que interesan en Colobolo. A mí me parece un muy buen nombre. Independiente de donde venga. Me parece un muy buen entrenador. Es un muy buen entrenador. Ahora está en el estudiante de La Plata. Acaba de clasificar a la final de la Copa Argentina. Fue campeón con Colón. Llegó a una final internacional con un huracán. Gabriel Milito, otro nombre que suena, pero está muy cerca de cerrar en el fútbol mexicano. Y con el fútbol mexicano no se puede competir prácticamente en ningún país del conocido. Acaba de no hacer la práctica en O'Higgins y le fue mal. Le fue mal en O'Higgins, en el argentino y yo no le fue muy bien. Muy bien, sí. En O'Higgins le fue mal, como en el argentino muy bien. Ya les voy a contar algo del Quintero notable. Gabriel Géince, está en Newell's, no fue buena su campaña en Newell's. No fue buena su campaña en Newell's. Tiene muy buen representante me parece. Siempre suena en todos lados. Yo creo que en Vélez empezó bien y después se fue quedando. Y fíjate que este nombre lo han mencionado algunos exjugadores, ¿no? Entre ellos Fabián Stah y otro futbolista. El nombre de Marco Antonio Figueroa. Él mismo ha dicho que siempre quiere dirigir Colo Colo y aquello. Es un nombre que también ahí aparece. Hace un par de semanas hubo una reunión. Dirigentes de Colo Colo estaba también Gustavo Quinteros. Y en esa reunión, Gustavo Quinteros lanza una frase pal bronce. Que la información que yo tengo es que terminó de colmar la paciencia de buena parte del directorio. No completo, pero una parte importante del directorio. ¿Cuál fue? Yo con este plantel debería estar peleando el descenso. No, eso fue notable. Yo con este plantel debería estar peleando el descenso. Eso fue vergonzoso y notable. No, es que si él lo dice, él sabe que en algún momento eso le va a llegar al plantel. Y eso significa que te bajen la cortina a los propios jugadores. Cosas que a lo mejor él ha tenido que dar explicaciones, lo que sea, lo que sea. Pero un técnico no puede referirse así al grupo que hay. Además que no es cierto. Pero dime una cosa. No, no es cierto. Nosotros que ya conocemos... Ojo, yo creo que las posibilidades de ser campeón de Colo Colo son... No digo intensas porque Coresal depende de sí mismo. Yo digo Colo Colo a ser campeón. Pero se metió en una pelea que no tenía por dónde. Entonces él lo va a pelear hasta el último año. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no tenía por dónde? Siempre tuvo por dónde. Porque tenía 12 puntos atrás. O sea, hay un mérito en remontar 12 puntos también. Sí, si también hay un mérito en remontar 12 puntos. Bueno, yo tengo una pregunta que me hago y que me pago siempre. ¿Cuándo hemos escuchado nosotros a Gustavo Quintero hacer un autocrítico? No, yo no. No. Yo no, no. Nunca. O sea, él no conoce la palabra autocrítica. No la conoce. No está en su diccionario. No, y el rival nunca puede. La culpa la tiene hasta la luna. Sí. Pero él nunca tiene responsabilidad de nada. Oye, el Coto Sierra, ¿no? También me dicen que podría entrar. También está candidato para la selección el Coto Sierra. Sí, y para la Unión. ¿Y para qué? ¿Y para la Unión también? Y para la Unión Española. Bueno, ¿el dueño de la Unión? Sí, claro. No, o sea, fuera de broma de... Hay harto movimiento 2024. Hay harto movimiento 2024. Y aquí también. ¿Acá también? Sí. ¿Quieren hablar de la selección? Sí. Hablemos de la selección, por supuesto. ¿Quieren hablar de la selección? Bueno, hablemos de la selección en el próximo vlog. ¿Quieres ganar este hermoso pack? Soccer con nuestros nuevos diseños espectaculares. Todo esto para que te luzcas en tu liga, en la universidad o donde quieras. ¿Cómo participar? Muy simple. Escríbenos a las redes sociales del programa con el hashtag Círculo Central. Escribe y ya podrás participar. Regalamos dos packs a la semana. No te quedes sin tu soccer. Yo ya tengo los míos y son espectaculares. Porque en Soccer Somos Fútbol. Encuéntranos en Calzados Rebeca, en Talagante. Y por más de 50 años, junto a las familias talagantinas. Soccer está en todo el país. Y quiero terminar esta mención con un saludo muy especial a don Jorge Mario Riali, que desde el cielo nos acompaña siempre. Presentamos a Anasiva. Un cóctel premium. Un espumante diferente. Denominación de origen España. Único en sabor y en presentación. Elaborado con el mejor vino blanco espumante. Siete grados de alcohol. Con jugos y colorantes naturales. Y lo mejor, su toque de brillo. ¡Guau! Es el mejor espumante marmoleado de su categoría. Su sabor es redondo, suave en la boca y alto en sabor. Naciva, un espumante brillante. Tenemos descuentos especiales a sindicatos e instituciones. ¿Dónde lo encuentras? En la página web www.comercialsantamarta.cl O bien en Instagram. Comercial Santa Marta. Salud con Naciva. ¡Gracias! 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 Este sábado, 2 de diciembre, no te pierdas a los Haces Falsos, la banda de Cristóbal Briseño, Juventud Americana su primer disco desde el Teatro Caupolicán, compra tus entradas a través de Punto Ticket o en las mismas boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor Participa en nuestra encuesta La próxima semana la U enfrenta a Pobresal, le dará una mano a Colo Colo, la pelea por el título, alternativa A sí, alternativa B no, y díganos quiero ganar con el hashtag Círculo Central Les voy a mostrar una gráfica mis queridos contertulios A ver, sorpréndenos que demuestra porque yo dije que las posibilidades de clasificar de Chile a un mundial son del 12,6% Miren El peor arranque en clasificatorias que hemos tenido desde el 98 Sí, está en el 98 perdón, no me volvió porque desde el 98 se juega el sistema todos contra todos por eso no es casualidad del 98 Estábamos a estas alturas sextos con ocho puntos clasificados O sea, se clasificó al mundial a la larga Bueno En el 2002 estábamos sextos con siete puntos quedamos fuera En el 2006 Y último Último, ¿eh? El 2002 Ah, esa fue la temporada que terminó Pedro García como un charro de la selección Sí, señor Último ¿Jorge Garcés no terminó ahí? No García ¿No? ¿García o Garcés? Garcés terminó Estuvo García Claro Estuvo Jovenal García y García Ah, pero Garcés tuvo dos partidos Sí, poquito Sí, estuvo poco Tres, dos partidos En el 2006 estábamos terceros con diez puntos y terminamos eliminados El 2010 cuarto diez puntos clasificados Eso fue en la época de Bielsa De Bielsa Ojo De todas las eliminatorias la única vez que Chile no cambió entrenador fue el 2010 Todos los demás hubo cambio entrenador A veces te funcionó a veces no El 2014 que también fuimos al mundial de Brasil íbamos primeros con doce puntos Con Borges Con Borges En esa época era Borges Después lo sacaron y entró Jorge Luis Sampaoli En el 2018 íbamos cuarto con diez puntos eliminados En el 2022 séptimo eliminado y ahora vamos octavo Con cinco puntos Con cinco puntos Ese índice es importante porque es cuando menos puntos ha tenido por eso dicen que es el primer arranque en la misma cantidad de partidos Los calendarios son diferentes pero ojo que los últimos calendarios han sido más o menos iguales ¿Por qué las estadísticas perdón para terminar ¿Por qué las estadísticas dicen que no tenemos opción de clasificar? Porque ya jugamos con todos los rivales directos como local y no fuimos capaces de ganarle La Perú solamente se le ganó La Perú Pero Perú no es rival directo porque va último No O sea va último O sea va último No va último Bolivia Bueno No Sí pues Perú Ah no tiene razón Disculpame Perú Y Bolivia A ver ¿Qué gráfica me va a tirar? Pompey En la tercera peor selección de Sudamérica en el último lustro En los últimos cinco años Tiene un 38,7% de rendimiento en 56 partidos Eso es bien importante porque te refleja que es mucho más allá de la eliminatoria O sea que en los últimos cinco años has tenido técnicos uruguayos colombianos argentinos chilenos y no hay caso No hay caso El chileno fue un partido de gordo Está bien Pero estamos diciendo en la estadística En la estadística Yo lo que puedo decirle a ustedes que es muy difícil y que esto es una papa caliente yo no sé quién se va a atrever a tomar la selección Ese es un buen punto Pero yo creo que tenemos que convivir con la siguiente idea para mí y yo creo que es ponernos súper ubicarnos dentro de nuestra realidad Yo creo que si Chile alcanza el sexto lugar sería una cuestión para salir a Plaza Italia ¿verdad? Con bandera Pero yo creo que tenemos que convivir con la idea que nosotros estamos peleando el repechaje Ese medio cupo Pero tú crees que alguna vez fue diferente Yo creo que no Yo creo que siempre fue el séptimo Sexto séptimo Con suerte Creo yo Con suerte Nunca estuvimos para más Yo insisto Nunca estuvimos para más Es que ahí tenemos una diferencia con Cristian Que el tema para mí la selección chilena no es una selección digamos de última categoría Yo digo que en Sudamérica me parece que hoy día estamos donde tenemos que estar No, yo creo que es un problema en el entrenador O sea, por eso Berizzo se fue Por eso ahora nos va a ir increíble No necesariamente Lo que te quiero decir Cristian Es que Berizzo ¿Por qué lo sacan? Porque fue incapaz de sacarle rendimiento a jugadores que insisto no juegan todos en grandes ligas pero sí muchos de ellos juegan en ligas competitivas De acuerdo Muchos de ellos están en Europa otros están jugando en Brasil están jugando en Argentina De acuerdo ¿Verdad? Pero uno tiene que analizar el fútbol con rivales y los rivales hoy no sé en un año hoy los rivales en general tienen una mucho mejor actualidad que Chile Mucho mejor Pero tienen mejor cabina técnica Para mí Está bien Si el problema Ahora viene esa solución del fútbol chileno Se fue Berizzo El equipo juega como avión de quien más ¿Por qué? Porque yo digo que para mí el panorama más desolador Yo creo que trae esa guardiola y el equipo no juega mucho mejor ¿Mejor? Probablemente Mucho mejor No lo creo Yo no estoy de acuerdo contigo para nada Está bien No, yo creo que hay jugadores que tú le puedes sacar mucho más rendimiento O sea, el Flamengo no puede tener como titular a jugadores como Pulgar por ejemplo ¿Tú crees que Pulgar en Brasil no juega más que lo que juega acá? Yo no digo que sean malos jugadores Lo que te digo yo es que hay una cosa de ensamblaje total Nosotros le pedimos recambio a un torneo que hace 10 años no clasifica segunda ronda con suerte de un torneo internacional Le pedimos recambio a un torneo que lleva 10 años sin clasificar a un mundial sub-20 Entonces, ¿de dónde vamos a sacar el recambio? Cristian, Cristian Nosotros fuimos dos veces campeones de América Con un equipo extraordinario El 90% de los jugadores no estaban en Chile Pero un equipo extraordinario No estaban en Chile Pero Marco Un equipo extraordinario Porque esa ha sido una constante Pero Dejas aparte un dato trascendental Un equipo extraordinario Pero Sí, pero ¿dónde estaban jugando ellos? No estaban en Chile Pero Por lo menos Por lo menos Entonces, no miremos el medio chileno Pero si el recambio sale de aquí no vamos a sacar el recambio de talleres Voy a contrarrestar un poco lo que tú estás diciendo con lo siguiente Las únicas los únicos países que han avanzado en estos últimos cinco años son Argentina y Brasil lo vamos a dejar afuera Venezuela Ecuador lejos Colombia que se estancó en un momento volvió a subir Sí Y después Venezuela ha subido mucho Bueno, Venezuela ha subido mucho Y de ahí para adelante Paraguay tiene tan mal equipo y tan mal campeonato como el nuestro No sé si tiene tan mal equipo Perú tiene tan mal equipo Tiene dos jugadores en Premier League titulares Perú tiene tan mal equipo y tan mal campeonato como el nuestro Y anda Uruguay 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 es la excepción a la regla Porque teniendo un campeonato muy malo Muy malo Tiene Porque son uruguayos Coincido plenamente El milagro uruguayo Uruguay es una cosa Salió campeón sub 20 sin viernes Le ganó la final de Israel ¿Te acuerdas? Sí, sí Pero lo de Uruguay es milagroso siempre Lo de Uruguay es una cosa que no se puede Estoy de acuerdo Como dicen los israelí Yo se mira claro O sea, sale de cualquier análisis Porque lo de Uruguay es inexplicable Un país de 3 millones de habitantes Un campeonato malísimo Toneo muy malo Pero Uruguay tiene sus mejores jugadores fuera Pero Paraguay Marcelo Bielsa nos va a apuntar sin hilo Ojo Paraguay Cuando vino a Chile Obvio Cuando vino a Chile no fue tanto por la amistad con Harold Maynico como la ven de Harold Maynico No, no, no Fue porque se encontró con una generación joven Absolutamente Y que iba así como avión Pero Paraguay Perú Bolivia y Chile son los cuatro más malos De esos cuatro más malos uno va a ir al repechaje Sí Sí Este es nuestro torneo Nuestra opción Este es nuestro torneo Nosotros competimos con los cuatro más malos Exactamente Para ser el menos malo Para ser el menos malo Y poder ir al repechaje De ahí vamos a ir al mundial ¿Ok? Esa es nuestra realidad Alguno le dijimos antes Que empezó Para ser el menos malo Ya que se fue Berisso ¿A quién ponemos en la selección? Nosotros no lo vamos a poner Pero digo ¿A quién Chile trae como tenis? El favor Este Esto que está aquí No está hecho a la Sara Yo les voy a explicar por qué está así Ya ¿Qué tiene que ver Berisso? Ya vamos ¿A Berisso? Estamos hablando de la selección Sí Yo propuse a Berisso Estamos hablando de la selección Ya vamos Componio Hoy día no es tu día Gareca Es el favorito De todo el mundo De la mayoría En la prensa De la gente De la gente En la calle En la encuesta Que hemos hecho E incluso Del Santurrelli ¿Por qué? Porque La única opción Que tiene Y él lo sabe Políticamente De salvar un poco Su imagen Para salvar un poco Su imagen Es clasificar al mundial Y este señor Lo va a ayudar Porque puede generar Por favor A grandes distancias Pero puede generar Una revolucioncita Como la que generó Bielsa en su momento Bueno Dos cositas Puede ser revulsivo Mauricio Ahí se demuestra Se demuestra La escasa O la nula convicción De Pablo Milad Él lo que hace Es escuchar el aplausómetro La opinión pública La encuesta El focus group Hace algunos meses Pero si para eso Se contrató Asesores políticos Hace algunos meses El candidato de Milad Era Quintero ¿Te acuerdas? Sí me acuerdo Y lo había dicho Incluso públicamente No los condía No tenía ninguna judicia También Pero que a alguien Se le ocurra el nombre De Gareca No es una locura Me parece ¿no? No O sea Nosotros lo venimos pidiendo Desde antes de la llegada De Gareca Yo por lo menos Oye A mí no me convence Tanto Gareca Usted es evidente Me dice que Uruguay Le ganó la final de Italia No es Israel La de la sub-20 Tiene razón Le ganó la semifinal de Israel Tiene razón Sí pues la semifinal de Israel La final de Italia Así que gracias a Oscar Cachula Israel sería el tercero Tiene razón Israel sería el tercero Lo más probable Por ahora Es que este sea El técnico de la selección Si este señor Es técnico de la selección Gustavo Quintero Sí Si él Llega a ser técnico De la selección Se lo anticipo al tiro No vamos al mundial Porque él Con selecciones No fue al mundial O sea Le fue mal con Paraguay Con Ecuador Y le fue mal con Bolivia Sí Con Ecuador Ni siquiera terminó Por lo tanto Este caballero Con Bolivia tampoco lo terminó Este caballero Nos lleva al despeñadero Es mi opinión No sé lo que piensa No yo lo comparto Bueno Estoy diciendo Todo el primer bloque Te dije que Quintero es responsable Tú también compartes De la campaña Me parece que no es técnico Para la selección chilena Pero por razones Que han sonado Muy importante Están en esta misma línea Hay voces que dijeron Que Córdoba Debería ser una oportunidad Yo tengo mi signo De interrogación acá Hay un dato Hay un dato Que tiene que ver Dato Info Dirige el Preolímpico en enero Sí Ojo si le va bien Y si no hay técnico En esa fecha O sea Hay que decir también Que el calendario El próximo año Es Preolímpico Que es sus 23 Luego viene la Copa América Que es allá de adulta Y luego en el segundo Sémetro de septiembre Recién las clasificatorias Por eso el nombre de Córdoba Lo toman muy en serio Ahora voy a ir De derecha a izquierda Aunque les moleste Dale ¿Por qué está Barro Esqueloto? Guillermo Barro Esqueloto ¿Por qué? Alguien se le ocurrió ¿Por qué? Sigue saliendo un fracaso Hombre Barro Esqueloto Traer a Barro Esqueloto Lo mismo que traer a Berizo Claro Un Berizo 2 O sea Chao ¿Contamos al tiro Por qué está el nombre De Barro Esqueloto? Dale Porque lo acercan Representantes Ah No es un nombre Que surja desde el directorio Ok Es un nombre acercado Dentro de los 5000 Currículum que tiene Riel Lo acerca Porque es un hombre de Bragan ¿De qué propuso Almirón? El mismo Bragan Es un hombre de Bragan Almirón No es nombre del directorio Almirón donde Dios Le ha ido mal Hizo una buena campaña En Lanús La única vez que le fue Ya pero en México le fue En Colombia tampoco le fue bien En Colombia le fue mal Llegó a la final de la Copa del Estado Jugando muy mal Pero llegó a la final de la Copa del Estado Aquí, fuera Sí ¿Facaso de Córdoba? ¿Quién propuso al Coto Sierra? Es un nombre que gusta En el interior del directorio Ese sí Ese sí gusta En el interior del directorio ¿En serio? Sí, es un nombre que gusta En el interior del directorio Está cerca de Serrano en Egipto Es una oferta importante en Egipto Es uno de los nombres Que se barajan Para un equipo importante en Egipto También son en la Unión Española Bueno Digamos que José Luis Sierra Está emparejado Con la hija del dueño de la Unión No me meto en la vida privada De las parejas de los del dueño de Serrano Estoy contándote Yo opino Ahora, Ronald Fuentes Se tiene que ir O sea, tendría que haberse ido ya Ya Lamentablemente Y Gustavo Huerta ¿Quién propone a Gustavo Huerta? Lo que pasa es que hay mucho respeto Por la campaña de Gustavo Huerta Y se considera un entrenador muy serio Se le considera un entrenador muy serio Yo creo que tiene pocas posibilidades Ahora Ustedes han insinuado acá Que hay una pelea De representantes Para este tema Sí, claro ¿Qué tiene que ver Felicevich? Porque Bragan Nick Ya, los ojos estos dos ¿Pero qué tiene que ver Felicevich? Es buena pregunta Es buena pregunta Porque en rigor Él no representa Ningún entrenador De los que están ahí Pero sí trabaja mucho Con Gustavo Quintero Es un nombre que Y sí trabajó en algún minuto Con el Nico Córdoba En algún momento Y sí trabajó Con otros entrenadores también Lo que pasa es que No lo representa directamente Entonces hay que tener cuidado Con el lenguaje Si uno dice que A Quintero lo representa Felicevich En rigor no es cierto No es cierto Pero trabajan juntos Sí Pero han trabajado juntos Exactamente No, es muy cercano Ahora, ¿por qué está Pablo Milad Al final abajo? Porque en realidad Este gallo No toma ninguna decisión Hay un tema estructural En la NFP Que hace mucha falta No toma ninguna decisión Que el tema El director deportivo Y porque Este señor Que es el catraca Del fútbol chileno En realidad Debería estar acá Va, se me cayó A ver, pero Milad Escúchame bien Lo que te voy a decir Las personas Somos todos Prisioneros De nuestras palabras Y nuestras acciones Son las que hablan Más que las palabras Voy a recordar Algo que dijiste Hace poquito A la vuelta de esta cosa Sí pues Podemos acostumbrarnos A vivir en una ciudad Más limpia Podemos ayudar A reducir La huella ecológica Con soluciones Realmente innovadoras En Ecologic Tenemos soluciones Inteligentes Para el manejo De residuos Y reciclaje Con diseños De vanguardia Ecologic Cambia tu ciudad Presentamos a Naciva Un cóctel premium Un espumante diferente Denominación de origen España Único en sabor Y presentación Elaborado con el mejor Vino blanco espumante Siete grados de alcohol Con jugos Y colorantes naturales Y lo mejor Su toque de brillo ¡Wow! Es el mejor espumante Marmoleado De su categoría Su sabor es redondo Suave en boca Y alto en sabor Naciva Una espumante brillante Tenemos descuentos especiales A sindicatos E instituciones ¿Dónde lo encuentras? Muy simple En la página web Que está aquí abajito www.comercialsantamarta.cl En el Instagram Comercial Santa Marta Amo despertar bien Y sentirme radiante Cada mañana Y es que elegí El mejor colchón Disfruto la libertad De movimiento Me encanta su diseño Y la sensación De suavidad De su tela acolchada Y es que ahora Siento una nueva experiencia Al dormir Desde que cambié Sleepwell Realmente comprobé Que se puede dormir bien Y al fin Tengo un colchón premium Sin pagar de más Siempre soñé con algo así Y cada noche es especial Y tú Duermes bien Sleepwell Ahora en Chile En Laguna Autos Somos expertos En el mundo automotriz Por más de 26 años Total asesoría y calidad En cada compra-venta De vehículos Nos respaldan Contamos con diversas Opciones de crédito Para nuestros compradores Como tánneros Servicios financieros Y nuevo capital También tenemos crédito directo Consulta por el suyo Y conoce nuestro local Ubicado en América Expucio Sur 01280 En La Cisterna Y ven por tu próximo vehículo Encuéntranos En las redes sociales Como Arroba Laguna Autos Chile O escríbenos al WhatsApp Que aparece en pantalla Voy a pillar a la gente Que está arriba En el Switch Musicalizador Música de alerta Alerta de noticia Porque a Cristian Le llegó Una última noticia ¿Cuál es la música Que vamos a poner? Cuidado ¿Dónde está la alerta De noticia? Rómpamela Breaking news ¿No? Breaking news Su último minuto Alguna cosa Como último minuto Una cosa así Pero no No me pescan Hay varios nombres Lo comentamos Para Colo-Colo Hay varios nombres Para Colo-Colo No está resuelto Todavía Porque también Está la posibilidad De que Quintero siga Pero está difícil Que Quintero siga Me comentaron Que los nombres Que estaban ahí Bajemos la música Bajemos la música Que los nombres Que estaban ahí Eran parte De un sondeo Efectivamente Pero que faltaba uno Y que faltaba Y nos faltaba Un nombre muy importante Porque reúne Muchas características Que en Colo-Colo Se ven de muy buena manera Antes de que el nombre ¿Cuáles serían Esas características? ¿Conoce al medio chileno? Que conozca al medio chileno Ya es tímica esa música Que tenga experiencia internacional O sea, no un técnico chileno Ojalá Desde Colo-Colo Yo creo que los técnicos Chilenos están capacitados Para dirigir Colo-Colo Pero que provenga Desde afuera Y que también Y ahí es donde a mí Me hace ruido A mí también me hace ruido Ojo que también Tiene vínculos Con uno de los representantes Que estábamos hablando En selección ¿Cuál de ellos? ¿Con cuál representante? Con Cristian Brackernick Brackernick Porque dirigió Un equipo de Brackernick Porque dirigió Un equipo de Brackernick Nombre Nombre que yo creo Que es un buen entrenador Me parece que es un muy buen entrenador Muy buen entrenador Juan Pablo Boiboda ¿Cuál es el currículum De Boiboda Para que tú digas Que es un buen entrenador? Yo creo que hizo cosas Muy buenas en Calera Dirigió en Inferiores de Nules Me parece que es un tipo Que sus equipos juegan bien Y un equipo que no come ¿Cuántos títulos ha ganado? No, títulos no tiene Hay muchos ¿Cuántas Copas Libertadores Ha jugado? Con Fortaleza Jugó Copas Libertadores ¿Eres como técnico? Como técnico en Fortaleza ¿Es que a Colo Colo Le hizo cuatro acá? Le dio un baile a Colo Colo Jugó con Unión de la Calera también No es fácil llegar Con Unión de la Calera A torneos internacionales Peleó el título Con Unión de la Calera Me parece que se le va al final Y ahí estuvo muy cerca De ser campeón En las últimas dos fechas Pierde unos partidos increíbles Increíbles A mí me parece un buen tenor Ok Me parece un buen tenor ¿Esa era la noticia? Esa era Juan Pablo hoy boda Lo vamos a anotar Como alternativa ¿Tú crees? ¿Te interesa lo que me escribió Gareca? O sea, no te puedo creer Ahora tengo contacto con Gareca Después que nos peleamos Nos pusimos la buena Ay, qué tierno Muy tierno, muy tierno No, le escribí No, no lo escribí Ya he escrito hoy El viernes El viernes lo estuve escribiendo Y me dice Si me está preguntando Si he tenido contacto Con la dirigencia chilena Le digo que está Este momento no Hasta el viernes Hasta el viernes Esa es la respuesta Que me entregó Gareca A través de WhatsApp ¿Y el fin de semana? No lo sé Porque no me ha respondido No está en Argentina Gareca está en Perú Fue a la despedida De un exjugador De la selección Y hubo una manifestación Lo que no es nada raro En masa Digamos De los hinchas Pidiendo Gareca selección Gareca selección Porque obviamente Lo que hizo en Perú Fue muy bueno Y ahora Perú está pasando Por un muy mal momento Jugando mal Y con muy pocos puntos Sin hacer muchos goles Es un momento muy complicado Con la selección Lleva uno Un gol en seis partidos Entonces que aparezca El nombre de Gareca Es súper normal Lógico En Perú Todavía no ha firmado Que en algún momento Se le había firmado En Perú No Todavía no ¿Ustedes creen que es posible Que venga Gareca a Chile? Yo creo que es muy difícil Que Gareca venga Por plata Por muchas cosas Por Lucas Y porque venir a Chile Es venir a una selección Que probablemente No clasifica al Mundial Pero ojo Gareca lo que hizo En la primera etapa En Perú Que fue súper criticado Y resistió por los hinchas Hizo una depuración Él tuvo que sacar A los viejos A los viejos Muchos que ya venían Pero la dirigencia Lo aguantó Se lo bancó Se lo bancó Porque la primera rueda Y es importante lo que dice más La primera rueda De Perú Perú iba último Y termina clasificando Al Mundial Entonces hay esperanza Si hay Si es un buen entrenador Mauricio Tú dijiste hace poquito Que uno es prisionero De sus palabras Acuérdate ¿Por qué te preocupes De la plata? Si aquí dijo Pablo Milán Y lo mostramos El domingo pasado Problema de plata No tenemos No estamos en crisis económica Ya lo va a demostrar Por lo tanto Podemos ir a buscar A cualquier entrenador Entonces no nos fijemos En plata Vamos por Zidane Que está sin pega Pero por favor O sea Tú le creas a Milán Nada Ya entonces Para que debemos discutir Estoy sarcasmo Ironía ¿Y dónde está tu alarma De sarcasmo? Por favor No, por eso te digo Pero si te estoy siguiendo El juego Sonó un nombre Que siempre suena Y que nunca llega Nunca llega ¿A quién me refiero? ¿A quién? No sé A un Patricio Ah, don Manuel Don Manuel Pelegrini Yo con Pelegrini Tengo una dicotomía Tremenda A ver Tremendo técnico Ha demostrado En los clubes Que ha estado Y en Europa Lo tremendo técnico Que es Pero nunca Ha querido dirigir A la selección chilena Nunca Ni en su mejor momento Y siempre Ha tenido buenas excusas Que estoy en el Tengo que terminar Mi contrato Que todavía tengo Cosas por hacer En Europa En algún momento Se fue del Manchester City Al Real Madrid No estuvo en el Madrid Antes Perdón Del Real Madrid Al Manchester City Hizo muy buenas campañas Salió campeón con el City Le fue bien con el Málaga Le ha ido muy bien Con el Betis Es un gran entrenador La verdad Con el Villarreal Con el Villarreal Con el mismo Madrid Que no sale campeón Hizo una campaña Pero a mí me da Muchas latas De que él nunca quisiera Ser técnico De la selección ¿Y dónde viene la dicotomía? Que él dio una entrevista Ahora Y dijo lo siguiente Entonces Ir ahora Cuando hay una directiva Con la cual no conozco Yo creo que Ir a poner la cabeza Para que yo Vaya clasificar a Chile A un Mundial No me interesa Si hubiera un programa De desarrollo En base a una realidad En base a una A una sustentación económica Importante Que se puede desarrollar Al fútbol chileno Desde las divisiones inferiores Hacer un programa Completo Me entusiasmaría Después de terminar Mi contrato Con el Betis Que me queda Dos años más Por eso que Me gustaría muchísimo ir Pero creo que no puedo ir Por las dos razones Primero como digo Porque termino mis contratos Y segundo Porque no creo Que estén las condiciones Para que Chile pueda Clasificar un Mundial En la medida Que no hay una autocrítica fuerte De lo que se está haciendo A nivel de divisiones menores A nivel de campeonatos Y a nivel de exigencias Voy a dividir la respuesta En dos partes La primera parte es la excusa De siempre ¿Cuál? Tengo contrato con el Betis Pero en rigor no es excusa Es real Pero Perdona Hay una parte de la entrevista Disculpame Marco Sí Dijo que cuando Déjame Hay una parte de la entrevista Que falta Cuando él dice Si quiero Me falta Dirigir una selección Para el Mundial No dijo la selección Chile Sí Pero también dijo Que no dirigiría otra selección Que no fuera Chile Entonces Bueno Ahí dijo cuando Se le preguntó En la época de Salab Ellos son muy amigos Sí Dijo ni siquiera fui Cuando estaba mi amigo Salab Porque él tenía contrato No me acuerdo Con qué club En el Málaga Pero Me parece que en el Málaga Entonces Es un principio No romper sus contratos Pero él dice Algo que para mí Es lo clave Y ahí es donde se produce La dicotomía Que en esta oportunidad Le tengo que dar la razón Hay una dirigencia La cual no conozco Que no tiene ningún proyecto Y que no es serio Lo que está pasando En el fútbol chileno El eufemismo puro De Pellegrini Que es un tipo Muy cuidado En su manera de hablar Tiene toda la razón Por supuesto Tenemos el campeonato más malo Por eso creo que es difícil Que venga un técnico De alto calibre a Chile Porque todos hacen El mismo raciocinio Un técnico de alto calibre Sí Ya ok Difícil No es posible Pero difícil ¿Quién le mandó un consejo A Pellegrini? ¿Quién? Arturo Vidal Ya Le cierra la puerta A la rosa Arturo Vidal El volante descartó La posibilidad De que el ingeniero Sea el entrenador Del combinado nacional Todo el cariño Todo el respeto Que él ha hecho En toda su carrera Se le puede manchar Si le va mal Es decir Le dijo En pocas En corta pero emotiva ceremonia No te vayas A echar a perder El currículum Con un equipo Que está pedido Y lo dice Un propio jugador De la selección O sea Eso es muy relevante Imagínate lo grave Que un jugador De la selección Que quiere ir al mundial Le dice a un técnico No vaya a manchar Tu carrera Porque el equipo No da Pero el 99% De las cosas que dice Vidal Están pauteadas Por la agencia De Fernando Felice O sea Yo con esa declaración Marco Yo con esa declaración Lo saco ahora De la selección Ahora Fuera Chao Todo lo que dice Arturo Vidal Para mí Está sometido a sospecha A lupa Hay que diseccionarlo bien A lo mejor Felice Dice con Pelegrini No tengo muchas posibilidades Con otro técnico Si me metes Todos mis jugadores Bueno pero como sea No puede un jugador De la selección Que quiere ir al mundial Decirle a un técnico Que no venga Porque va a manchar Su currículum Es imperdonable Inaceptable Porque me está diciendo Que no tenemos chance De ir al mundial Y él es uno De los responsables De eso ¿O estoy equivocado? Estoy de acuerdo Los procesos Ya de fracasado Con estos mismos jugadores Después de esa declaración Arturo Vidal Tiene que estar fuera De la selección Si o si Da lo mismo Pero tiene que estar Fuera de la selección En lo más Anteselección Que he escuchado Jamás El tema es que no tenés Quien lo saque De la selección Porque además La selección no tiene entrenadores Y porque además no juega Así es ¿Qué más? ¿Qué dije yo? Tanta cosa Tanta cosa Que era un apreso ¿De qué? De sus palabras De sus palabras Y de sus acciones No, que las acciones hablaban Las acciones hablaban ¿A quién me estoy refiriendo? A Pablo Milán Me imagino A la vuelta lo vemos ¿Podemos acostumbrarnos A vivir en una ciudad Más limpia? Por supuesto que sí ¿Podemos ayudar A reducir la huella ecológica Con soluciones innovadoras? Por supuesto Porque en Ecológic Tenemos soluciones Inteligentes Para el manejo De residuos Y reciclaje Con diseños de vanguardia Ecológic Cambia tu ciudad Una mezcla perfecta Entre la gastronomía argentina Y la comida francesa Ambiente vintage Luzes tenues Y una música Que recuerda al París Del siglo pasado Así es el bistro Leta con tango bar Ubicado en el barrio La Starria El más turístico De Santiago Una carta internacional Que mezcla sabores De la pampa argentina Con las sutilezas De la comida francesa Ven al bistro Leta con tango bar En Merced 333 Por carta Por música Por ambiente La mejor alternativa Del barrio La Starria Laandra Luzes tenues De la comida francesa Restaurante peruano Inca Mapu Te ofrece salón de eventos Y ahora Catering y mucho más Estamos ubicados en la avenida Calera de Tango Paradero 12, Parcela 1 En Calera de Tango, por supuesto O también síguenos en Instagram Arroba Inca Mapu CL Para más información Visita nuestra página web RestaurantIncaMapu.cl Las reservas Al siguiente teléfono Más 569-36-687436 Te esperamos En Inca Mapu Lo mejor De la gastronomía peruana Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo En noviembre El 3 de noviembre Nos vamos a reunir El presidente Infantino El presidente Domínguez Donde yo voy a escuchar las dos partes Porque una dice Porque una dice Que fue una propuesta de Conmebol Y el presidente Domínguez Dice que fue una resolución de FIFA Entonces Yo tengo que sentarme a conversar con los dos El 3 de noviembre Que quedamos en Río Janeiro De conversar Y ahí En ese momento Cuando tenga toda la información Voy a ver La posibilidad de renunciar Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas A mí No, se pasó No me acordaba Tiene perso la hombre Ya tiene perso Esto fue a propósito De la embarradita Del mundial Del mundial Claro Esto fue previo Al partido Chile-Perú Estas declaraciones fueron previas Que fue justo cuando ocurrió El incidente Donde Que sabemos todos Que íbamos a organizar un partido Del mundial Y nos dejaron fuera Nuestros socios y amigos Nos dejaron fuera Los socios de la Conmebol Sí, claro Estamos a 26 de noviembre Ya ¿Ustedes saben algo De la renuncia de mi lado? O sea, la renuncia de la Conmebol Tenía que ver con la renuncia De la vicepresidencia de la Conmebol No, yo no tengo info No, yo tampoco Al respecto ¿Sabes lo que pasa? Que esto lo llevo a colación Porque yo no sé si a ustedes les pasa Pero a mí en la calle La gente me pregunta Me dice ¿Qué vamos a hacer con el fútbol? ¿Qué va a pasar? O sea, la gente está realmente Destruida Ha sido una tras otra Tú tenías cifras La vergüenza Que pasó en los paramericanos Con la fútbol femenina No, una espanta Eso fue un espanto Se fue el coordinador El único que se fue No, pero El que menos responsabilidad tenía Claro, exacto Yo creo que tenía Gran responsabilidad Pero no es el único Sin lugar a dudas Y no es el más importante Sin lugar a dudas Se pasó Luchito Menas Te caíste Te caíste Te está el cabrito Lamentablemente Pero aquí también Hay responsabilidad de mando No, pues obvio 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 que sí Perdona, pero el dúo se cortó Por lo más delgado Y lo anunciamos Lo que yo digo es que también Tiene una responsabilidad muy grande Pero no es el único Que tiene responsabilidad Mauricio, cuando tú dices Lo lanzan ahí a la pelea solo Y eso no corresponde El fútbol chileno se está cayendo a pedazos Y esto no es una frase hecha Prefabricánima Para encender alarmas Que son falsas El fútbol chileno está absolutamente evaluado A pesar de que se firmó un contrato Ahora con un banco Sí Por el nombre del torneo Para el año 2024 Ustedes saben que salió Betson Todas las casas Las ilegales salieron del fútbol Por lo menos a nivel de la NFP No, no salieron De la NFP De la NFP Salieron los campeonatos Y la selección Y todo aquello Y entró un banco ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Betson pagaba 3 millones de dólares Por el oficio del campeonato Y ahora entra a Itaú Te va a pagar 1.450.000 dólares Esa es la devaluación La mitad Esa es la devaluación del fútbol Pero voy más allá Porque, a ver 1.450.000 dólares Es mucha plata Pero muy poca plata Para el hoyo financiero Que tiene la NFP Además por la devaluación De la industria en general Exactamente Y uno podría presuponer Porque recordemos que ya Hay otro banco Que auspicia la selección Que es el BCI Y uno podría presuponer Que esta plata Podría servir Para contratar a un técnico Podría presuponer Para pagar los juicios Pero yo te voy a dar un ejemplo Para no irme muy lejos De realidades que yo conozco La liga israelí de fútbol ¿Qué importancia tiene en el mundo? Escasísimo La liga poca Menos que la peruana Y la nuestra Menos que la nuestra Como por ahí Ok La liga Una industria distinta Sí Una industria distinta Eso sí ¿En qué sentido? Es que está jugando en Europa Juegan con jugadores en Europa Pueden vender más jugadores en Europa Pero dentro del mercado europeo Hay una liga menor Hay dos jugadores en Europa Dos Sí, pero juegan en Europa Juegan en Europa Juegan en Europa por un tema político No juegan en Europa Porque merezcan jugar en Europa Lógico Entonces eso Eso hace Que el rendimiento De la asociación israelí Se vea más perjudicado Porque si compitiera Con los países Que tendría que competir Probablemente Con el fútbol que tiene Podría clasificar A un campeonato mundial O a una copa europea O por lo menos En la copa Del Medio Oriente Sí, claro Pero bueno La liga israelí Tiene auspicio El fútbol de primera A Por 10 millones de euros Y la liga tal Que la liga B 8 millones de euros O 7 millones de euros Es decir ¿Por qué comparo esto? Porque Porque obviamente La importancia Que tiene Chile En el fútbol sudamericano Te comillas Versus la importancia Que tiene Israel En el fútbol europeo Es así la distancia Pero Mauricio Hay otra cosa peor para mí Peor aún Que es La creabilidad Y la transparencia Que son intangibles Tú no la podés medir Tú no podés decir Mira, el intangible vale 10 Y el otro vale 10 No Pero la última encuesta Creo que fue Cadem Hubo otra empresa Ah, salió Pero Decía La institución en este momento Menos creíble En Chile Incluso más abajo Que los políticos Que ya sabemos A dónde están evaluados Los políticos a nivel público Es la NFP Es el fútbol chileno O sea Es intangible ¿Cómo tú lo recuperás? ¿Cómo? Es muy difícil Porque son muy largos O sea Está todo mal Y yo no entiendo Qué falta Para que los presidentes De clubes Que son quienes sostienen A Milad Tengan un arranque Sensatez Y digan Entre todos Porque la responsabilidad De todos Pero él es el presidente Estamos devaluando Estamos matando El producto Al cual nosotros vivimos Hace una tremenda Contradicción ¿Te das cuenta? Para terminar Yo quiero decir Simplemente lo siguiente Yo abrí la semana pasada El programa diciendo Que encontraba Una cuota de dignidad En lo que había hecho Berizzo Al irse Y renunciar A la indemnización Si a Milad Que no creo Le diría una iluminación divina Ya Una hipifanía Y encontrara Así un poquito de dignidad Te irías Y dejarías el fútbol chileno Tranquilo Para que pueda resurgir Chao Cristian Chao gente Chao Chao Que estén bien Próximo domingo Si Dios quiere